Son diferentes organismos donde facilitan la posibilidad de acceso a cuestiones de trámite que tengan que ver con microcrédito, con el asesoramiento de cooperativa, con la posibilidad de encontrar asesoramiento legal y técnico y otras tantas que generalmente uno siempre tiene que recurrir al centro y lo que hicimos de las organizaciones sociales es gestionar y unificar un criterio de unidad entre el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Local, ya que se va a desarrollar en Paraná, en Villahuay y en Bolehuaychú, para que los vecinos y vecinas tengan más acceso a poder vivir mejor. Bueno, también veo un espacio para los emprendedores, para los más chicos, también para los niños. La idea, pensamos en esta posibilidad de que mientras se haga un trámite también se pueda acceder a alimentos que son producidos por un sector de la economía popular donde activa la economía interna y donde se genera la posibilidad de inscribir el consumo desde otro lugar. Y también contamos con organizaciones donde están cuidando a nuestros niños y a nuestras niñas en un espacio mientras los padres hacen trámite, ellos están siendo cuidados, protegiendo sus factores para que puedan apreciar estas vacaciones que han transitado. ¿Qué días va a estar este programa en otras localidades de la provincia? Hoy y mañana estamos acá en Paraná, el 27 y el 28 en Villahuay, el 29 y 30 en la ciudad de Bolehuaychú.